El día de hoy, 21 de enero de 2024, nos encontramos en la carretera hacia la ciudad de Tingo María, específicamente en la carretera central. Debido a las condiciones meteorológicas, se ha producido un derrumbe y el batallón de ingeniería motorizado Bacarán número 112 se ha constituido con personal, material y equipo de ingeniería. Ahora, contamos con un cuadrado frontal y tres bolquetes. Así mismo, poder restablecer la vía que viene parada desde las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!